Agustina Fiadino y vamos a hablar de las nuevas restricciones. No cambia demasiado el panorama, pero cambia un poco y quizás también atendiendo a los pedidos que hizo, por ejemplo, Félix en San Rafael. Sí, claro. Pero vos sabés que además de los intendentes peronistas que venían pidiendo esto desde hace mucho, incluso desde el primero de mayo, cuando lo dan a anunciar y algunos intendentes salen a decir, pero ¿cómo? ¿De lunes a jueves nada más? ¿Qué va a pasar el fin de semana? Que es cuando salimos todos a comprar, a hacer nuestras cosas. De hecho, ayer, mirá, hablábamos con Rubén David, del mayorista Oscar David, y nos decía, a nosotros nos viene bárbaro esta situación, porque lo que veíamos es que durante el fin de semana viene toda la familia a comprar el supermercado, como estaba liberado el DNI. Es que para algunos es hasta casi un paseo ir al super. Entonces, iban el viernes, el sábado y el domingo, yo escuché la nota que hacían ustedes ayer y dice, bueno, tenemos una multitud de gente y encima nos hacen denuncias porque a veces no queremos que ingresen y nos denuncian por discriminación, tenemos peleas con nuestros encargados de seguridad que le dicen a las personas, bueno, no pasen cinco, pasen dos. O sea, es un tema complejo, la verdad que se veía venir y quizás fue desatinado en su momento haberlo hecho solamente hasta el jueves. Sin dudas, coincido plenamente. Ponemos la información en pantalla porque este es el cambio, quizás el más importante, que fue anunciado ayer por el gobierno de la provincia. Entonces, para que tengan en cuenta lunes, miércoles y viernes, vas a poder comprar o hacer reservas en restaurantes siempre y cuando tengas documentos terminados en uno, dos, tres, cuatro y cinco. Escucharon bien, comprar o hacer reservas en restaurantes. No es que tenés restringida la salida de acuerdo a tu DNI como era el año pasado. Solamente para eso, y reiteramos esto, si vas a salir a COMET y no te coincide el documento, tiene que hacer la reserva a otra persona. Exactamente. No es que no podés ir. Podés ir siempre y cuando la reserva la haga otra persona. Así es. ¿Quién te va a pedir eso? Y está difícil. Además, te van a pedir una, o deberían pedirte una declaración jurada. La verdad es que yo no estoy saliendo a ningún restaurante, pero no sé si lo van a pedir o no, si lo van a instrumentar o no. Deberían hacerlo, porque el gobierno promete controles. La última vez que yo fui, nada. Absolutamente nada. Martes, jueves y sábados, DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0. O 0. Ahora, se agregan los domingos exactamente igual al año pasado, porque hasta las 14 podía hacerlo el primer grupo y desde las 14 el segundo grupo. Solo para compras, tengan en cuenta esto. Exactamente. Así es. Es decir, la medida es tal cual el año pasado, pero no para todas las actividades, sino para compras y para hacer reservas. Ahora, si pasamos a la otra información, nos vamos a enterar que hay otras medidas que también se dispusieron ayer desde el gobierno de la provincia y que tienen que ver, por ejemplo, con los encuentros al aire libre. En el último decreto había quedado formalizado, Tanito, que no se podían reunir los familiares ni los amigos en ámbitos privados. Es decir, en la vivienda particular, por ejemplo. Ahora el gobierno, no sé si podemos pasar a la próxima, ahora el gobierno lo que ha decidido es restringirlo también en estos espacios al aire libre. Y además van a incorporar más control para el cumplimiento de las normativas vigentes. Es decir, si hasta ayer te podías reunir en el Parque General San Martín con tu familia o con tus amigos, ahora ya no lo podés hacer. Pero para eso tiene que existir alguien que controle. Que te diga, no señor, usted no puede estar acá con su familia. Bueno, en el parque es clave, ¿no? Ver, ahí yo la última vez que fui, hace un par de semanas, la verdad que había muchísima gente y estaba permitido. Digo, no estaban haciendo nada que estuviera mal. Pero seguramente ahora no se va a poder. Y digo el parque porque es seguramente lo más fácil que tiene para controlar el gobierno. La semana pasada nosotros hablamos con Miguel Ronco, el intendente de Rivadavia, y él ya había decidido tomar esta determinación, por ejemplo, en la zona del Carrizal. Porque veía que mucha gente iba, por ejemplo, los fines de semana al Carrizal y que se tornaba muy complejo poder controlar esta situación. ¿Qué continúa? La alerta sanitaria de 23.30 a 5.30 de la mañana. Es decir, exactamente igual. Y la presencialidad escolar, salvo para terciarios que ya sabemos, en este caso, están recomendando la virtualidad y la mayoría de los terciarios trabajan de esta forma. Juntadas familiares descartadas. Descartadas. Si quiero festejar, perdón que te va a dar unas preguntas como si fueras Ibañez. Perdón, Tanito. Reuniones familiares descartadas en ámbitos privados o en lugares al aire libre públicos. Pero vos podés ir a un restaurante con tu familia. Bueno, por eso, eso te iba a decir. Excepto que sea un restaurante que tendrá límite, por supuesto, pueden hasta el 50% de su capacidad, las mesas tienen que ser de seis personas. Así es. Y por ejemplo, si quiero festejar el cumpleaños de mi hijo, ¿qué puedo hacer? ¿Alquilar un restaurante? Sí. Los peloteros siguen funcionando también. Eso sigue funcionando también. Sin restricciones. No hay restricciones en peloteros. Y la verdad es que tampoco se está pidiendo que la reserva sea en el pelotero de acuerdo al documento nacional de identidad. Eso sigue igual. Perfecto. Deporte. Ayer me llegaron algún mensaje. Los campeonatos podemos seguir. Sí. Hay lugares como San Rafael, por ejemplo, que dice, no, acá no se juega porque la situación no da para más. Y San Rafael decidió no jugar. Pero independientemente del municipio. La Liga San Rafaelina, por ejemplo, de fútbol dijo, nosotros no vamos a empezar. Porque entienden que la situación es compleja. Claro. La Liga Rivadaviense, por ejemplo, también está en una situación ahí. Porque, claro, acá comenzó la Liga Mendocina. Y el resto por ahí dice, bueno, pero si arrancaron ellos, ¿por qué nosotros no? Pasa que también en el este la situación es absolutamente diferente, ¿no? Sin dudas. Entonces, bueno, no es tan simple tomar ciertas determinaciones. Hay que tomarlo todo con pinza. Y siguen suspendidos, Tanito. En cuanto a lo que tiene que ver con el deporte, la posibilidad que haya público. Eso sí, queda totalmente suspendido. Lo último, y Agustina, creo que cerramos, ¿no? El tema de las clases sigue igual. Sí. Aunque ayer el número me pareció muy fuerte. Yo ayer fui, estuve en La Paz durante el día y fui a la escuela secundaria, donde yo cursé la secundaria. No había nadie. Y me llamó la atención. Pregunté, me dicen, no, está cerrada la escuela. Ayer creo que Tomás estuvo justamente en La Paz. Por casos de coronavirus. Por casos de coronavirus. Porque es muy difícil mantener las burbujas. Porque hay uno y entonces el otro. Y viene un profesor. Claro. Así que la escuela cerrada. Y vi ayer el informe que habla de poca presencialidad. 40%. Sí. En casi toda la provincia. Un poquito más. 43, creo, ¿no? Ayer preguntamos, de todas maneras, cuántas escuelas estaban aisladas o completamente cerradas. Todavía el dato no lo tengo desde la Dirección General de Escuelas. Espero tenerlo pronto. Así lo compartimos con ustedes. Pero enseguida repasemos ese informe. Dale. Por favor, te lo pido. Te lo estoy pidiendo así, al aire. Pero me pareció fuerte ese número, ¿no? De la poca presencialidad. A ver, te termino con esto. Hay una sugerencia del gobierno de la provincia que también se use el Documento Nacional de Identidad para el resto de las actividades. Es una sugerencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, por ejemplo, querés ir tanito, no sé, a la peluquería, salgas el día que te corresponde de acuerdo a tu documento. No es que estás obligado a hacerlo. Pero piden restringir, digamos, un autocontrol. Se lo están pidiendo directamente a los ciudadanos. Y lo último, ¿por qué explican todos estos cambios o estas restricciones? Porque ayer en esta misma gacetilla de prensa, compartida desde el gobierno de la provincia, hablan de un nuevo caso de la variante Reino Unido. Que en este caso es en la capital de Mendoza. Advierten por mayor tasa de transmisión y rápida propagación. Y además lo que están pidiendo insistentemente es el aislamiento rápido. Esto ya lo dijo la ministra Nadal esta semana. Lo que ven tanito es que una persona arranca con síntomas y no se aísla inmediatamente. Si arrancás con síntomas, te tenés que volver a tu casa y te tenés que aislar hasta saber si sos positivo o no de coronavirus.